Estamos acá nuevamente, aquí hay que aprovechar, la Evely viene brava tío, así que no la esté molestando tanto porque ahorita, pero ni el sol le calienta. ¿Qué tal Evely? Buen día. Buenos días para todos los pequeños que nos van a ver, que Dios le bendiga grandemente, estamos en el hogar de Don Saulo. Muy bien, claro que sí Don Saulo, buen día. Buenos días para todos, con gusto, saludables. Sí, ya. Si nos miramos aquí, nosotros bien activos ahí, haciendo la leña, trabajando, ¿y qué? ¿Vienes de traer leña? Sí, ahorita vine con el viajecito y ahorita voy a entregar ya. Ah, o sea que ya vino de traer y ahorita va a entregar. Así es. Gracias. Gracias a Dios. No, yo creo que usted tiene nada más que le sube el brazo abajo. No. Ah, bien. Pues yo digo que el sudor le daño. No, cuando uno tiene el patete de hermoso, ¿no? Es así ya. Ah, bueno. Sí. O es igual que el tío, usted que al trabajar le hace mal. Al tío así le pasa. Pa, a él le ha quedado la razón, está enfermo, pero usted no está enfermo. Espera, que es babonería la que tiene. Vienen peleando con... Conmigo viene rematándose. ¿Qué era? ¿Qué era lo que está diciendo? Bueno, yo lo voy a hacer así claro aquí va, porque siempre me gusta decir las cosas tal y como son. Viene va a decirme que le borre el pedazo a un video que mire, está una doñita ahí bromeando va. Como me preguntó, ¿cómo que dijo ella? Como aquí vino, vino doña María y su esposa va, pero como yo soy fregón y le digo a la doñita. Sí, le es la primera. Espera, ay Jesús, o sea que ella es la segunda leí la señal, ¿no? Y yo molestándolo aquí también. Sí, ahí viene la patrona y me dice, él también, ¿sí? Por eso está enojada. Ahí viene la patrona y le dice, él también. O sea que por todos lados le vienen dando. Por eso está enojada a él. Es una broma. No, pero ella... Pero uno lo mira así en broma, pero ya las personas que están allá, solo que, gracias a Dios, ahorita no me están tratando mal y de ver los videos, más, más me va a dar la gente. Ahí lo borra mejor. ¿Y por qué lo voy a borrar? ¿En caso que es cierto? ¿No nos ha visto usted aquí? No, no. Que nada debe, nada teme, ¿verdad? Sí, es verdad. Ahí viene, pues, Pablo, por favor, bórrele ese pedazo. Bórrele. Ah, sí, porque yo no quiero críticas, pues, más para mí. Solo que ya, gracias a Dios, las personas se van adaptando a los videos donde yo voy saliendo. Ahí me sale con esta gran sorpresa que doña María dice así. ¿Va a tratar mal al diablo, bendiga? Sí. Siempre el diablo maldito está ahí, odiéndolo aún. Y me sale otro cachudo aquí también. Mejor me río. Bienvenida, patrona. Así me dijo, no me bajo. Sí me dijo, buenos días, patrona. Ay, ay, ay. No, pues, tranquila, Evelyn. De todas maneras, la gente bromea, pues, hay que bromear. A ver, un derrama, la verdad. Pues, sí, es que es que rompe con la primera. Por la culpa de los demonios. Llave tuyo. Así que yo no le voy a borrar nada. Si estaba la señora, estaba bromeando, no estaba, no estaba hablando en serio. No, hombre, ahí lo borra. ¿Quién es ti? No, si el editor hoy está de vacaciones, no hay editor de video ahorita. El editor anda de vacaciones hasta el lunes, gente. Estos videos ya van a salir. Así que disculpado ahí, señor Evelyn, pero el video. No, que me disculpen todas las personas, ¿verdad? Que van a ver el video y tal vez van a comentar mal, va. Pero que me perdonen y me disculpen, ¿verdad? Pero la señora, yo no sé por qué dijo, dijo así. Pero ahí lo vamos a aclarar en otro video. Cuando ya estemos visitándola a ella nuevamente en su hogar. Sí, sí, ha visto algo. Hombre, eso es seguirle dando lugar al chisme. Es cierto. Es como que estuvimos molestando al diablo nuevamente. Pues sí, es como que lo vamos a hacer. No, porque hay que aclarar eso. Usted, mire, pues ya le tiene que decir, Diablo, 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 no te rías de mí. Diablo, diablo. Y sale el hombre con un gran gancho apoyando al diablo. No me acuerdo cómo es el video clip que sale de esa canción. Pero, bueno, pues. Aprovechando que vemos aquí a Don Saulo. Ando en busca de Don Saulo. Don Saulo me tiene braga también. Sí. Le pedí leña y no me llevó. No le llevé. Ah, no va a desabogar, señorita. No tenía. ¿Qué está entendiendo? No tenía, no, no tenía. Así que el manojo que cae es de una vez. Lo bueno que, gracias a Dios, es que hay venta. Sí. Peor es que los traigan y los traigan y se le quede ahí y nadie lo vende. Nadie lo compra. Sí, así va. Es más duro. Ahí estará su mamá en la casa. Yo digo que sí, Juan. Vemos que no ha salido ahorita. ¿Hoy no le tocó ir a usted o ayer? Ayer fui. ¿Ahorita hasta cuándo le toca? El lunes. El lunes. El lunes. Bueno, venganse más para acá, para el carro. Vamos a platicar de un tema aquí. Fíjese que acá dice de parte de señor Martita Silvia para don Saulo. Mire usted. Dios bendiga a doña Martita. Es verdad que es una gran persona. Yo no me canso de agradecerle, ¿verdad? Porque imagínese usted. Ella como que los ha adoptado a todos ustedes a través de su vida. A su mamá. Así es. Ella siempre nos ayuda, los ha ayudado bastante. Y en esta ocasión, ella mandó a regalarle 500 quetzales para Saulo. Dije acá, mire. Para que usted, pues. Qué bendición. Se ayude. De verdad, yo le agradezco muchísimo a ella, ¿verdad? Porque ella desde que empezó a ayudar a oña Chucita, ahí está siempre. Sí, sí. Y ahora la bendición ya no solo es para ella, sino que ahora está para sus hijos. Así que don Saulo, ¿qué le quiere decir al señor Martita que lo está viendo ahí? Pues agradecerle, ¿verdad? Porque siempre digo en los videos, ¿verdad? Que yo nunca me lo voy a poder pagar, pero Diosito que la bendiga. Y gracias, porque sí es de una gran ayuda, Pablo, porque la verdad es para mi pasaje, para pedir allá. Él no mueve en camioneta, pero siempre gasto la gasolina, el aceite, la moto. Viajar y, aunque yo quisiera ir en camioneta, no puedo porque tengo el turno de las 3 de la tarde para las 7 de la noche. Yo salgo como a las 7 y media, salgo de Mazate para acá y es difícil. ¿Y cuando sale, no sale así todo débil, aguado? Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, que usted arriesga, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si aguada en la falta y pum? Sí, porque una ocasión así pasó, tenía ahí hasta Xela y venía de Xela y se me bajó la presión. Cuando yo sentía, me estaba levantando en el suelo. Me cayó frente a un pinchazo, pues se me había bajado la presión, pero gracias a Dios no me golpeaba. Pero sí, cuando yo salgo mareado, lo que hago va a esperar mejor hasta que me pase. Y entonces sí, le agradezco al señor Martita, va por la ayuda que me manda, porque sí, es un gran beneficio para mi persona. Me ayuda bastante en el caso del combustible para mi moto, para poder viajar. ¿Aca cuánto le hace cambio de aceite a usted a su moto? Así como esa que trabaja bastante, casi cada 8 días. O sea, que usted le mete kilometraje a esa moto con ganas. Ajá, por la leña, con los lados. La vida para allá, son 3 veces a la semana. 3 veces a la semana y me toca ir 2 veces a la capital con el doctor. Siempre tenemos que ir a la relación con el doctor. Sí, de veras tiene bonito gasto. Ajá. O sea, que usted no se puede dar el lujo de decir, bueno, hoy no voy a trabajar, voy a echar mi paseo allá por ahí. No, no puedo. No puedo, así de verdad. Ni su esposa. No puedo, porque ella también está al tanto mío, siempre ahí echándome la mano. Así como ahorita el día, el día de ayer y anterior, yo no entregué leña porque no aguanté. Me sentía muy enfermo. Yo no fui el miércoles a la clínica, le dije, ya te voy a ayudar aquí, que hay un poquito de venta, te voy a dar. Pero de nada me sirvió, que me puse bien malo. Ya ayer no aguanté la tren ni un viaje en leña, ni antierna entregué hasta hoy en la mañana. Me fui a traer un viajecito. Porque si ya pasando, ya pasando, pues a la máquina ya me quita todo ese malestar que tengo. Porque si dejo ir, sí, me afecta. Yo le agradezco mucho a todas las personas que me han ayudado. Porque si me ha servido de gran bendición para mi vida y les agradezco. Y que Dios los bendiga a todos, a todos los que me han ayudado. Muchas gracias. Pues mire. ¿Cómo se llama el que me mandó la motosierra? Tony Rodríguez. Sí, don Tony, muchas gracias. Porque gracias a esa motosierra puedo cortar esos palos duros. Porque solo con cuta no aguanto. Y gracias a él que me envió la motosierra. No se me olvide, él se llama el papá de ella. Ah, bueno. Él tiene una hija aquí en Cocales. En Cocales. Ahora quedan muy rebeldes, su hijita. Muy rebeldes. Sí. El hijo poniéndolo en mal a uno, vive. Muy mal creada. No le puede decir nada porque todo se enoja. Y a pesar el hogar a él. Ni bromear se puede decir. Mira la doña bromeó un poquito. Con eso ya está con nosotros. Hasta yo caché aquí. Es que ahora los demonios andan sueltos. Bueno, entonces don Saulo, Dios bendiga a la hermana Marta Silvia. Muchas gracias, hermana Martita. Hasta allá en Cuernavaca, México. Saludos a toda nuestra gente mexicana que no se pierda nuestros videos. Allá en Monterrey, Nuevo León. Claro. Porque por ahí hay varios que miran los videos. Y en todos los estados de México, donde nos vean también. Así que miren, de una mexicana para un guatemalteco. Qué vecino. Miren, 100, 200, 300, 400 y 500 pezales. Así que ahí muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechando que lo vimos aquí pues. Porque aquí es donde usted vive. Sí, aquí es donde vive. Ay, de ver. Gracias. Aprovechando que está aquí también. No sé si usted come pan o le hace mal. Tu panito ahí para que lo comparta ahí con su esposa más tarde. Gracias, don Juan. Gracias a todas las personas que hacen posible esto. Muchas gracias. Tal vez algunos no tuvimos la oportunidad de encargar pan, porque tal vez no tenemos. Pero gracias a todas las personas que Dios toca su corazón. Y a través de ellos podemos alcanzar la bendición. Muchas gracias. Que Dios siempre los bendiga a todos. Y gracias a usted también, don Paulito, porque usted se preocupa por venirnos a buscar. Y gracias que Dios. Estamos ahí siempre la orden. Siempre alegre, brillándonos. Sí, bromeando. Sí, bromeando la vida de nosotros. Porque si la agarramos muy en serio, andar ahí solo bravos. Sí, estar así, mire, está viendo la mano. Está viendo los ojos. No, 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 no. Bueno, se cuida. Gracias, don Paulito. Cuidado. Feliz día a todos. Gracias. Gracias. Gracias.